Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer interpretación de gráficos escúchame si estás estudiando este tema si tenés que rendir mañana por favor agarrate en el canal hay un listado de reproducción que se llama funciones metete hay cientos de ejemplos bueno mira acá hay un gráfico que te muestra la distancia en función del tiempo transcurrido resulta que un grupo de alumnos salen de excursión y bueno entonces acá está la escuela en el kilómetro 0 y ahí empieza el recorrido avanzan hasta determinada cantidad de kilómetros y llegan al lugar de visita bueno a cuántos kilómetros estaba el lugar de visita mira acá salieron de la escuela acá llegaron al lugar de visita si ahí están en el lugar de visita cuántos kilómetros son 110 kilómetros y vamos a poner acá a 110 kilómetros tenés cuidado con la escala esta escala está hecha de 20 en 20 o sea que por ahí vos encontrás por acá el 100 por acá el 120 y en la mitad encontrás el 110 bueno a 110 kilómetros de la escuela está el lugar de visita cuánto tiempo duró la visita bueno mira en todo este tiempo están en 120 kilómetros de la escuela o sea están en la visita duró desde las 2 hasta las 7 o sea que duró de 7 a 2 5 horas en 5 horas duró la visita 5 horas depende a donde hayan ido es mucho tiempo o poco tiempo depende de donde hayan ido hubo paradas a la ida no mira la ida fueron derechito 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 este hubo paradas a la vuelta si acá mira acá acá hay una parada a la vuelta cuando están volviendo ves que ahora la distancia cada vez se hace más cercana a 0 o sea que están volviendo acá cuando el kilo la distancia de nuevo 0 porque están en la escuela acá se detuvieron a la vuelta y se detuvieron durante una hora de 8 a 9 a las a la vuelta se detienen de 8 de 8 a 9 horas se detienen bueno una hora o sea una hora se detuvieron una hora en total se detuvieron de 8 a 9 bueno cuánto tiempo tardaron entre que salieron de la escuela y volvieron bueno mira en total todo este trayecto duró 10 horas 10 horas es lo que tardaron entre que salieron de la escuela acá y volvieron a la escuela acá o sea que tardaron 10 horas en total haciendo dos horas para llegar a la visita ahí estuvieron 4 horas dijimos 5 5 horas detenidos después una hora regresaron pararon otra hora y después este otra hora más para llegar a casa bueno 10 horas en total dura la visita gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas no me las hagas andate listo de reproducción funciones metete que hay cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau